El Newcastle United es un club histórico en Inglaterra, tiene 4 títulos de primera división, 6 FA Cup, 1 Community Shield y varias participaciones en competencias de la UEFA, sin embargo malos manejos en la directiva ha llevado a decaer el club los últimos años. Y bueno, producto de este mismo malestar deportivo y otros aspectos en la diligencia, al final el Newcastle fue vendido al Public Investment Fund, un fondo de Arabia Saudita, controlado por su príncipe heredero, Mohamed Bin Salman. Desembolsó 300 millones de libras esterlinas para quedarse con el 80% de las acciones del equipo y asimismo comenzar un proyecto mediano-largo plazo, que busca regresar a las hurracas a los puestos de vanguardia en Europa. Es algo parecido a lo que hizo el City hace varios años, lo compraron y poco a poco ha ido formando un gran equipo a base de dinero. Según la prensa británica, el Newcastle respetará el fair play financiero, razón por la que harán una reestructuración. Supuestamente podría iniciar esta misma reestructuración con el cambio de técnico. Estamos hablando de Steve Bruce, que ha tenido un mal arranque en la Premier League. Con esto, varios técnicos entraron en el radar del nuevo Comité Deportivo Ejecutivo, siendo Antonio Conte el estratega de mayor interés para la diligencia. Por decir otro ejemplo, nada más mi opinión, pienso que Zidane a lo mejor podría ser buena opción para el Newcastle, pero Antonio Conte parece ser que es el significado según la diligencia. Y bueno, vamos a continuar con los posibles fichajes. Newcastle no empezará con bombas como tal, pero lógicamente ficharán en el nuevo periodo de fichajes. Dos jugadores de élite que ya están en el plantel son Miguel Almirón, el paraguayo, y Alan Saint-Maximon, el francés. Bastantes medios europeos aseguran que Keylor Navas y Philippe Continho son los principales objetivos en el mercado de invierno. ¿Ustedes creen que llegue? También Gareth Bale acaba contrato el otro año, pero podrían ficharle de una vez en enero, así que podría llegar a ser una opción. Y Mauro Icardi, tal vez con menos protagonismo en el PSG, podría llegar al Club de las Urracas. Supuestamente en las categorías juveniles e infraestructura, la nueva directiva buscará invertir mucho dinero en las instalaciones del club y se hará una gran inversión en la formación de nuevos talentos. De hecho se habla de la contratación del director de la academia del Manchester City, Jason Wilcox. Una pieza muy importante para la formación de los canteranos en los Sky Blues. Y bueno amigos, ¿qué opinan acerca de esta compra? De lo que podría llegar a ser Newcastle en unos 5 años. Y bueno, muchas gracias por el video. Hasta la próxima.